Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo programa del Rincón de las Pepas. Gracias por acompañarnos cada viernes y ahora sí les cuento que tengo un invitado varón, así que quiero que lo conozcan en el siguiente Identity Kid. Miguel Antonio Martín. No trabajador, actor, va, humorista, va. No trabajo de verdad, diría de moda. Ni idea, nació en el 78, así que imaginate, ¿qué debe haber estado de moda? No, tremendo. ¿Ese era el número uno en el 78? Mamá, mamá, la escuela me dicen John Travolta. ¿Quién? Él, él, él y él. Jugar al fútbol todos los días. Gris, el negro y el azul. Oh, con un guiso, un guiso de fideo moñito que hace mi vieja con un albóndiga así, exquisito. El coqui, en el año 90, me lo atropellé un pego. Bueno, mi señora, mi señora la conocí primero a los 16 años, después la volví a encontrar a los 30. Recuerdo que andábamos en bicicleta por farallar. No es lindo lo que es lindo, sino lo que a uno le guste. No es lindo, sino lo que a uno le guste. No es lindo, sino lo que a uno le guste. No es lindo, sino lo que a uno le guste. Y ahora sí le doy la bienvenida a mi conductor invitado, el gran estrella tucumano. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Pili? ¿Cómo anda? Muchas gracias por invitarme al Rincón de las Pepas, 150 programas. 150 programas, te estábamos esperando, te reservamos para tenerte aquí en nuestros 150 programas. Así que gracias por haber venido, Miguel Martín, en el Rincón de las Pepas. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme y por acordarse de mí. Permiso, permiso, permiso. ¿Qué los cumbres, Pili? Estamos de reflejo. ¡Uy, se apagó! ¡Claro! Esa es para las perlitas. Creo que ya está. Muy bien. Ahí estamos. Gracias, Miguel Martín, por estar en el programa tan especial del Rincón de las Pepas. Y yo feliz de poder festejarlo con ustedes. Un gran talento tucumano, Miguel Martín y mi compañera de equipo, también, caralón. Me estabas alabando y yo te he pisado. ¡Qué barro que soy, hermano! Bueno, soplemos la velita. Dale, ¿los tres? A la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Felicidades! Muy bien, gracias. Festejando con torta de Blue Bell. ¡Qué lindo! Mira qué bien de Mosa podría entrar. Sí, no, al porrón del mar. De Mosa. ¿Vas de Mosa? Así es. Capítulo 11 va usted. Me encanta. ¡Uy, buenísimo! Como he visto, queda grabado. Queda grabado, capítulo 11, Caro Alonso en el porrón del mar. ¡Qué bien! No lo van a ver. Gracias, Caro. Ya comemos el pelo para la torta. Así es. Y así voy yo, de Blue Bell, en sí. Sí, vamos a pasar muy bien este programa. Ah, no, sigue comiendo. Bueno, ¿te parece si vamos a ver lo que fue el recorrido desde el programa 100 hasta el 150? Todos los cambios que hubo, nosotros lo vamos a ver, lo vamos a disfrutar aquí con vos. Así que espero que la gente también de allá lo disfrute como nosotros. Pero, por supuesto, y van a ver ahí, sobre todo vos, los peinados. Van a ver. Los peinados, los bloopers, es lo mejor. Genial, vamos a verlo. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo programa del Rincón de las Pepas. Estamos aquí contentos de tenerlos a ustedes. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!